Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este vídeo vamos a hacer un review o una muestra de lo que es el producto Jabra Talk. Jabra Talk es una compañía de gama media barata que oferta diversos tipos de handsets que son para manos libres, como el que tenemos aquí. El mío en cuestión lo he comprado en el MediaMark por un precio de 29,99€, 30€. Dentro de la web que he estado mirando es como el segundo en escala, antes viene otro modelo más simple que os pondré en la descripción para que lo podáis comparar. Y en este, no voy a hacer un desempaquetado porque ya lo he hecho y a más a más es muy simple. Para que os hagáis una idea, vendría de esta forma. La caja dentro de esta, en la parte de aquí abajo, y el cacharrito, bueno, el headset, viene en medio entre plásticos. Para que veáis más o menos las características, poco habla de ello, pero dice que es fácil de usar, que tiene volumen ajustable a través de estos, no sé si se ve en la cámara, a través de estos dos flechas, para arriba y hacia abajo, para ajustar el volumen. Y a más a más, el único botón que tiene es este de aquí. Hace un clic. Las indicaciones que posee el aparato son en inglés, japonés y chino. Como podéis ver en la caja, pone HD Voice, quiere decir que es voz de alta calidad. Con lo cual, también tiene una cancelación de sonido para que funcione mejor. Yo he hecho pruebas con este mismo dispositivo, en la calle, y por lo que me han dicho, suena bastante bien. La voz que yo hablo es fuerte, y a la misma vez, yo escucho perfectamente a la otra persona. El sistema de sujeción que vemos aquí, es el manguito este, para agarrar la oreja. Dicen en las instrucciones que se puede poner, tanto de izquierda a derecha, y el oído izquierdo, y el oído derecho. Para ello, dentro de la caja, no voy a empaquetarlo todo. Dentro de la caja tenemos, lo que es almohadillas, como vemos aquí está una almohadilla de silicona. Hay almohadillas para la otra oreja, la oreja izquierda, y otro gancho que es para la oreja izquierda. Después el micro vendría a estar en la parte de aquí. Y aquí tenemos los famosos indicadores, que son de Bluetooth a la derecha, y a la izquierda la batería. Y justo arriba, en pequeñito, no sé si se aprecia en la cámara, hay como un botón que hay que deslizar. Ese botón se desliza para activar el dispositivo. Y en la parte superior tenemos lo que es la conexión USB, que simplemente funciona para recargar el dispositivo. En la misma caja, que es lo que vemos aquí, dentro están los manuales de instalación y la garantía, junto con un cargador de corriente para el dispositivo. A más a más, este modelo incluye, aparte de cancelación de ruidos y de voz en alta resolución, también incluye lo que es poder escuchar música, podcast y contenido del GPS, instrucciones del GPS a través del mismo headset. Personalmente lo he probado, tanto en mi móvil Galaxy S4, que es el que estoy grabando ahora en los vídeos. Es muy fácil de emparejar, solamente hace falta deslizar el botón hacia la derecha para abrirlo, y automáticamente las luces de la izquierda y derecha parpadean, indicándote que hay batería y que está preparado para emparejarse. Tú vas al momento al móvil y buscas en las opciones Bluetooth, emparejar, y te aparecerá el nombre del dispositivo, que es Habra Talk, y lo emparejas, le das OK, emparejar, y en menos de un minuto ya está hecho. Y listo para hacer llamadas o recibir llamadas. Lo he estado probando en la calle, primeramente, y después he hecho un par de llamadas en el coche, que es lo que me interesa a mí este dispositivo, tenerlo en el coche, por si tengo que hablar o me tienen que llamar por algo. Me dicen que tanto en la calle como en el coche no se escuchan ruidos de fondo, ya que tiene un buen sistema de cancelación. Yo escucho fuerte a la gente, o sea, el volumen que lo tengo al tope, pero lo escucho más que suficiente. A la gente, la gente me escucha bien, sin ningún tipo de interferencias ni ruidos de fondo. Y cuando enciendes, una vez que ya está emparejado, te aparecen, si vas dándole al botón, que es un poco, el botón es la parte, para mí, mi aspecto un poco negativo, ya que además tiene un botón, que es este de aquí. Y según lo que pone el manual de instrucciones, hay como tres métodos. Según el tiempo que lo pulses, o como lo pulses, dará una función u otra. Yo solamente he conseguido que funcione el hacer la rellamada, que es pulsando dos veces, y el pulsar una vez para que te salga en la pantalla del móvil comandos de voz. O sea, lo que sería en iOS sería el Siri, o lo que sería el Google Voice en Android. Y después también te indica el aparato si está encendido o no. Tú cuando le das una vez, te dice en inglés, en este caso, porque no tiene traducción a otro idioma, más que japonés y chino, te va diciendo si está conectado, o que hables, o que digas un comando. Cuando dices un comando, como es un sistema, bueno, es uno de estos baratitos, directamente te abre la opción en el móvil y a partir de aquí tú tienes que manejarlo manual. Yo no recomiendo este aparato en concreto, esta marca y este modelo, para usarlo diariamente, o para usarlo más de 20 minutos seguidos, ya que puede ser incómodo en la oreja, tanto la subjeción, como la facilidad de uso. O sea, para coger una llamada en un momento concreto, es fácil. Cuando tú ya has marcado en el móvil el número, lo dejas el móvil y hablas con el aparato, que va muy bien. Ahora, si eres una persona de oficina que tiene que estar todo el rato con el aparato pendiente, compraros uno de más calidad o de otra marca, que ya esté preparado para un uso más intensivo. Esto simplemente es una cosa opcional, como veréis en las características de debajo del vídeo. El otro ya es mucho más básico, no tiene voz en alta definición. En este caso sí que la tiene este modelo. El otro tampoco tiene el streaming que sería de multimedia, creo que es música y GPS. Este que tengo en la mano sí que lo tiene. Y bueno, el estatus que te hablas sí que tiene en diversos estatus. La marca, que es javra.com Parece que es javra.com Cuando entras dentro y buscas en el apartado de manos libres, verás que hay varios modelos. El modelo inferior, que ya lo tienes debajo del vídeo. Y después otros modelos más caros que este mismo y con más funcionalidad. Y entre ellas, los modelos más superiores a este, disponen de varios idiomas. Por lo que yo me he podido fijar, en estos solamente tiene tres. Y después los superiores sí que tienen un rango bastante más amplio de idiomas. Entre ellos el español. Y bueno, es cómodo siempre que no tengas más de una hora en la oreja. Y depende de la ergonomía de tu oreja que tengas. Y la batería, bueno, dice que dura ocho horas en conversación. Y que después puede durar hasta ocho días en stand-by, o sea, en espera. Yo solamente lo tengo enchufado en los trayectos de coche. Y espero en un futuro que a lo mejor tenga que usarlo algún día en el trabajo. Pero ocasionalmente. Con lo cual, para mí cumple todas expectativas. Pese a que es una marca que ni yo mismo conocía. Y me arriesgué a gastarme el dinero para solventar el problema, en este caso del coche. De poder ir con un manos libre sin tener que gastar un parro o otra marca. Que necesite instalación con los cableado. Y que vaya a través de... Bueno, simplemente es que los parros es otra marca, otro mundo. Pero necesitas, después del dinero que te has gastado en el aparato. Necesitas gastarte otro dinero. Si eres muy atrevido, puedes hacerlo tú mismo. Pero hay que desmontar la radio del coche. Cablearlo por dentro. Para que pueda funcionar en manos libres. Evidentemente la calidad y el uso es totalmente diferente. No estamos hablando de una liga con otra. Pero esto simplemente lo que hace es proporcionar un uso a tu móvil como manos libres. De forma bastante económica. En mi caso, el apaño que he hecho. Porque es un coche antiguo y no tiene el sistema bluetooth, la radio. Y bueno, es un coche que como no sé lo que va a durar, no voy a gastarme mucho dinero. En vez de comprar una radio que tenga las funciones, que ya se van a los 180€, 200€. He preferido coger este aparato de 30€, más una base para el móvil que me queda al lado del volante. De forma vertical para poder usarlo bien. Que en total suma una cantidad de 40€. Y con esto estoy más que resuelto el problema del manos libres. La gente me escucha bien. Yo puedo hacer las llamadas. Siempre que esté parada, es recomendable. Y bueno, saca del apuro y funciona bastante bien. Y eso es todo. Si queréis ver las especificaciones técnicas, también están incluidas en los comentarios. Y os recuerdo que no esperéis un desempaquetado. No voy a hacer desempaquetado este producto. Y dentro de la caja, recuerdo que solamente viene el cargador. La garantía. Unas almohadillas para cambiarla a la otra oreja, la oreja izquierda. Y lo mismo, otro agarre de oreja para la oreja izquierda. Y entonces, las instrucciones o la guía rápida es lo que vemos aquí. Simplemente es deslizar el botoncito superior que hemos dicho. Emparejarlo en tu teléfono, a través de las opciones del teléfono. Y el tercero ya listo para hablar y utilizarlo. Y tan fácil fue como sacarlo de la caja y usarlo de esta manera. La batería nos puede dar un test de fiabilidad. O decir, dura tantas horas o tantos días. Ya que solamente cuando lo saqué de la caja ya he tenido un poco de batería. Lo he probado. Y de aquí en adelante, pues veré. Según las horas o el tiempo que lo tenga en stand-by en el coche. Esperaré llamadas. Veré cuanto dura. Y nada. Pues muchas gracias por seguirme en el vídeo. Y los veo en el siguiente. Por lo que tengo en el siguiente. Y ya se lo saco.